Pero esto era lo que quería comentar, si esto no es un ejército, fíjense, si esto era un ejército, bueno, que alguien me diga qué es, pues yo creo que hay muchos que pueden responder de qué se trata, ni abrazos ni regaños maternos, porque no tienen, ahí tampoco coincido, pero es el discurso oficial negar la realidad. Qué profundidad en el análisis, qué contundencia. Bueno, esto, pero de casualidad que lo vi, pero estoy seguro que ese día se plagó el internet, las redes sociales, las benditas redes sociales, se infectaron de este tipo de cosas por la desesperación y por el coraje. Entonces, hay que serenarnos todos. ¿Para qué es lo que es? ¿Qué opina? Lo que opino son grupos de la delincuencia que existen en el país que se fueron formando a partir de que se abandonó al pueblo, de que imperó la corrupción y de que hubo impunidad. Entonces, es lo que nos heredaron, pero poco a poco vamos a ir garantizando la paz, la tranquilidad, la seguridad como se ha venido logrando. Entre otras cosas también. Con inteligencia más que con fuerza no vamos a declarar la guerra. Ya lo hemos dicho muchas veces, yo creo que si así estuvo López Dóriga, ¿cómo estuvo el Reforma?, digo, también fuerte, pero en fin, ese es otro asunto. Buenos días, soy Frida Guerrera, columnista de Fernanda Tapia y de Cultura Colectiva y algunos otros medios, cronista de feminicidios en todo el país. Y de acuerdo con Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, en los dos últimos años hemos pasado de tres puntos seis homicidios y feminicidios infantiles. Gracias. 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 Gracias.